Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí, como bien sabéis, para comunicaros la renovación de Oyer con el Club Atlético Asasuna. Y bueno, al final yo creo que no es la renovación de un jugador, es la renovación de Oyer. Yo creo que, bueno, al final, para nosotros es un jugador, más allá de lo que haga en el campo, que vosotros lo veis cada domingo, lo ven los aficionados, lo que no se ve, al final lo que no se ve, tenemos la suerte de tener unos capitanes, la verdad es que muy buenos en ese aspecto, y bueno, el tener a capitanes que le enseñan la identidad a los nuevos de lo que es Osasuna, al final, hunden con el ejemplo, porque él, para reprochar a alguien el primero en tener toda la actitud del mundo, es él, con lo cual tiene la potestad para poder indicar el camino a los nuevos, y bueno, no quiero tampoco extenderme, porque podría estar en los calificativos toda la mañana, y es cierto que es uno de los capitanes que a mí me gustaría tener siempre en todos los equipos donde esté, por todo lo que representa, pero no lo que veis en el verde, sino lo que hay a partir del domingo, que es muy importante, tanto él, como Miguel, como Roberto, y ahora Sisko, que también, aunque sea de fuera, también representa muchos valores, pero bueno, ahora estamos hablando de Oyer, que quería comentaros eso nada más, y os dejo con él, que al final es el verdadero protagonista. Lo primero, buenos días, según NON, y agradecer las palabras de Braulio, la verdad que es algo que me enorgullece escuchar eso de su boca, y bueno, yo comparto, yo al final, aparte de ser uno más en la plantilla, pues tengo la suerte de llevar el brazalete, de ser capitán, lo que conlleva eso, dentro y fuera del vestuario, y me empeño a fondo en intentar desempeñar ese papel lo mejor que pueda, y aportar, aportar en ese sentido, y como dice Braulio, pues intentar sumar, remar, y enseñar a la gente nueva que viene, pues lo que es Asuna, lo que ha sido y lo que queremos que sea, y bueno, a mí me lo enseñaron así, e intento transmitirlo para que esté bien presente. Y obviamente, pues muy contento, sí, claro, yo soy un chaval de aquí, de casa, de Navarra, de Estella, y pues, ¿qué te voy a decir? Mi sueño era jugar aquí, nunca pensé de siendo tan joven que iba a participar tantas temporadas seguidas en Osasuna, y se está cumpliendo mi sueño, ¿no? Entonces, casi me emociono, pero es una cosa muy grande la que estoy consiguiendo, y dar gracias a todos los que han podido hacer esto posible, porque, pues bueno, un añito más que me da la oportunidad de vestir esta camiseta, para mí es muy motivante. ¿Cómo ha sido la negociación en el acuerdo? Imagino que es sencillo, ¿no? No, ha sido muy duro, a cara de perro. No, bueno, pues a ver, yo me he sentido valorado, que creo que las dos partes teníamos claro que, bueno, yo les transmití mi, pues que quería continuar aquí en Osasuna, ¿no? Otro añito más, dada la situación personal futbolística también, pues que creo que estoy dando un pasito más, pues el club no ha tenido mayor problema en ofrecerme esto, y lo he cogido, claro, gustosamente. Durante muchos años, con los campadas anteriores, cuando los compartiste aquí en esa defensa, te acordarás que las preguntas iban, ¿estás jugando a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, pues vale, ahora parece que ya con la madurez de tu carrera, estás sentado, y es el campo al centro. Sí, tengo gente del entorno que me dice, ¿no? A ver, en mi caso es muy especial, la verdad no sabría si encontrar algún caso de un futbolista similar al mío, ¿no? En el que haya jugado en tantas posiciones y en tan diferentes posiciones. Pero hay gente en el entorno que me dice que siempre me había visto en esa posición, que es donde más puedo destacar en sentido mi explotar mis condiciones, y bueno, eso también es ventajista, ¿no? Yo también, por su parte, pero porque he rendido en diferentes zonas, pero sí que es verdad que en este momento, con el estilo de Iago y Alquiza, es un sitio en el que me estoy encontrando a gusto, estoy disfrutando, me estoy explayando y creo que es una posición, como te digo, que me puede aportar muchas cosas y así yo también poder aportar al equipo en esa zona. El año opcional, 2020 más 1, ¿no? ¿Es con condiciones complicadas o si todo va normal en una temporada? Yo te puedo decir que para él no son nada complicadas, muy, muy, muy fáciles de conseguir. Pero bueno, voy a repetir que no estamos valorando solo su día a día, ni como hicimos el año pasado con Miguel, y lo tiene muy, muy fácil de conseguir. Oye, Ced, decías que te emocionó, vas a hablar de Osasuna, ¿tú crees que ese es el plus de un jugador de casa, el tener tan metido, los sentimientos de un equipo? Es algo inevitable, ¿no? Que un jugador de casa pues sienta lo suyo como tal, ¿no? Y que se ilusione y que se motive sobremanera, ¿no? Como lo hacemos los de casa, pero tenemos la gran suerte de que, bueno, aquí toda la gente que ha venido les hemos intentado explicar lo que supone para nosotros y ellos se han contagiado y este año tenemos la gran suerte de tener en la plantilla una serie de futbolistas y compañeros que eso lo han cogido al vuelo a la primera y que están aportando y que son los primeros en que se comprometen y se parten la cara, ¿no? Entonces, bueno, es ilusionante porque la gente está respondiendo, los jugadores, hay una dinámica muy buena, hay una alegría constante, el día a día es muy, muy llevadero pues porque, como te digo, hay frescura, las cosas van saliendo y tenemos mucha ilusión de que este año podamos hacer algo bonito. ¿Y que si me dice uno que fueron a varios para transmitirle lo que es la suya? ¿Has dicho tú? No te quiero poner un... Sí, no, a ver, son pequeños detalles que vas contando en el día a día, cosas que van surgiendo, que les vas inculcando, les vas explicando lo que supone esto, lo otro, lo que van viendo ellos también en la calle, el calor que sienten en el sadar, es un poco, pues, el ambiente familiar que hay todos los días aquí en Tajonar, bueno, eso también se van empapando ellos, ¿no? Es decir, eso es fácil de ver, ¿no? Y nosotros, bueno, también, pues, explicamos un poco lo que supone esto. ¿Oye, crees que igual estás en quizás tu mejor momento de madurez futbolística, al haber encontrado quizás ese sitio en el centro del campo, la buena dinámica que lleva el equipo ahora? Bueno, es un cúmulo de muchas cosas, yo no solo me centraría en que es algo personal, porque para yo estar rindiendo ahora a buen nivel es porque el equipo está funcionando, los 11 más los cambios que se hacen están aportando, entonces así es mucho más fácil destacar, es más fácil que destaquemos todos los que estemos participando, ¿no? Entonces, mi madurez, no me atrevería a decirlo porque ya sabemos lo cambiante y lo volátil que es el fútbol y hoy dices una cosa y mañana se vuelve totalmente la contraria. Esperemos que este nivel del equipo y personal siga y que dure cuanto más días mejor y cuantas más semanas mejor, pero estamos preparados para todo, estamos preparados para lo bueno y para lo malo, ya sabemos cómo es el fútbol. Hablamos de tu trayectoria, ¿te da por echar la vista atrás y ver todo el recorrido que llevas o lo dejas ya para más adelante, cuando pases más adelante? No, bueno, es curioso porque ayer tanto Aitor como Santi, que no lo veo por ahí, donde está ya, sí, me andaron una especie de mosaico, ¿no? Con mis fotos un poco de repasando mi carrera aquí y, joder, pues era algo muy chulo, muy bonito, recordar, pues también mandaron una foto de cuando yo estaba recién operado y son momentos en que, joder, pues echar la vista atrás y como te digo, que es complicado, esto está lleno de obstáculos y hay que ser insistente, tenaz y al final llega el premio, ¿no? ¿Cómo ha llegado? Por eso, ¿qué significa para el equipo de 2020, año del centenario de los Asuna, verde y con el brazalete del primer equipo? ¿Qué significa todo eso para ti? Joder, pues eso sería el colofón, ¿no? Como te digo, hemos renovado hasta 2020 y hay un año más que si todo va bien, esperemos, pues pueda conseguirlo, eso sería mi ilusión y esperemos que eso suceda, sí. Ba, y azkenean, argi utzi du clubak, pues nire gandik egin duena postua, ni ik baizelaian eta baikanpoan egin dudan lana, ba, goraipatu du kontrato berritzenekin, eta guztan poza bai. Ba, bere, si, adazta, ¿zuretzat, hemen meti danik, jokatu den, jokaradi batentzat, nafarrokoa? No, eski, ni lizarrako aizanik eta nafarra, ba, nire erriko klubak, ba, beste urte bat hemen jarraitzea albidetzea, pues niretzako pozgarria eta gautza asko supusatzen duena, es, nire beti danik niretzako ametsa izan da hemen jokatu jokatzea, eta beste urte bateko luzapena izatea, pues, ba, motivatzena hobera bat. Baina, urte, zelaierdean erosot haude, hori de, bon, jipatzeko adotzea? Bai, azkenean, bueno, denago, esan dut, ni horaino erosunago eta onginago, baina taldea ongi dagoelako eta taldearen funtzionamendua egokia delako. Azkenean, nola errezagoa da, bose, edo zeinek, ba, ba, destakatzea edo, ez, maia ona erakustea, eta nik uste dut talde lanaren gatik, ba, pertsonalki ere ateatzen direla gauzak. Ahalien hetero nireen!